La mesa de la unidad democrática en el estado de Anzuategui se desplegará por los 21 municipios de la entidad con el propósito de explicar las vías que ofrece la constitución para revocar el mandato del presidente de la república, Nicolás Maduro. Mañana vamos a tomar todos los mercados del estado de Anzuategui, van a conversar con la gente los distintos mecanismos que existen para salir de este gobierno y el 19 de abril también vamos a tener una gran actividad en la plaza Miranda de Barcelona porque sobran los motivos, sobran las razones para estar en la calle. Además rechazaron la prórroga que emitió el Consejo Nacional Electoral para entregar las planillas del 1%. Lo que sabía Tibisay Lucena es que este fin de semana íbamos a recoger en menos de 24 horas el 1% que le correspondía a Anzuategui era 31.600 y el 1% que le correspondía a toda Venezuela del electorado. Eso lo sabían ellos y por eso no nos dieron la planilla el día de ayer. Desde el estado de Anzuategui, María José Vargas, Noti Minuto.